Hace 22 años que trabajo para Claro. Carmen y yo no estamos casados, pero vivimos juntos por más de 15 años. Ella siempre estuvo en la cubierta de mi plan médico, pero ahora no. Pues claro, la dio de baja. Carmen tiene cáncer y no tenemos el dinero para su tratamiento. Claro, la ha sentenciado a muerte. Todos.